Noticias cosecha el patinaje de carreras para Antioquia. Luego del último campeonato nacional en la capital de la república, se confirma que los nuestros van por un buen camino y que el club Paen de Envigado se consolida como el mejor del país en la actualidad. Las medallas rodaron de la capital para Antioquia. Cuatro oros en el medallero del campeonato interclubes realizado en Bogotá dejaron a los antioqueños en el tercer lugar del podio nacional. Siempre los de Paen nos caracterizamos porque siempre vamos a los campeonatos a dar lo mejor de nosotros y pues esa es la idea. Aporte del club Paen de Envigado que también se adjudicó cinco platas con el total del medallero. Tenemos una chica de la categoría juvenil que se llama Valeria Rodríguez. Es una jovencita que viene mostrando cosas muy importantes en la velocidad. Títulos de final de temporada e inicio de nuevo año que sirven de preparación a torneos internacionales. Tenemos los World Games que son los Juegos Mundiales en Polonia. Tenemos el campeonato selectivo que es muy importante y posteriormente el campeonato del mundo que nuevamente es en China. El club en Vigadeño además se alista para celebrar sus 25 años con pista renovada en la que realizará varios campeonatos locales como el Interligas en los próximos meses.